Estamos observando todo el aparataje y el trabajo del Ministerio Público. Nosotros debemos tratar de dejar de seguir siendo instrumento del Federal Bureau Investigation, FBI, del Departamento de Estado de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, porque siempre que se montan operativos que tengan que ver con capos internacionales, aunque sea nacional, de un país, siempre es la DEA que dirige y nosotros somos una especie de perro faldero que vamos acompañando lo que ellos hacen. Y yo me explico. Cuando se hace el operativo para agarrar a Florian Félix, que comenzó por allá con la colaboración de él en el proceso de campaña, Joaquín Balaguer, que yo lo dije ya, y hay videos de él, incluso de la entrevista desde la misma cárcel cuando él narra todo esto, la DEA, acompañada del Ministerio Público y la DNCD. Cuando se da el operativo para querer agarrar antes que a él a Franklin Franco, todo el mundo sabe del padre de quién estoy hablando, Balaguer se negó a darlo en extradición, ha sido el único. Pero a partir de ahí, después de ese Florian Fermín, Florian Félix, y no voy a mencionar los pequeños, los Toño Leña y demás, se registra el caso de Ernesto Quirino Paulino. ¿Quién hace que se lo llevan a los Estados Unidos a algún acuerdo allá y cumple ese año de prisión para después venir aquí, darle una serie y decir que es comerciante? La DEA, la DNCD y el Ministerio Público. Eso es para que ustedes vean que vamos por etapas mencionándole a cada presidente su bollo. Un escándalo protegido por los tres gobiernos. Leónel, Hipólito y Danilo. Figueroa Agosto. Agarran un escándalo, aparataje, matan a un coronel, dejan invalida porque tiene unas pruebas, agarran un millón de dólares en aquella cuestión. Bueno, ¿quién lo agarra y se lo lleva? La DEA. No hace prisión aquí el mismo aparataje con el Ministerio Público y la DNCD. ¿Dónde está en Puerto Rico producto de un acuerdo? O sea, para que ustedes vean, que no me equivoco, lo que digo que lo utilizan y voy a decir por qué. Se realiza un operativo y ni siquiera aquí lo agarran. Para que ustedes vean cómo es nuestra justicia. Se dijo de todo. El intento de asesinato a David Ortiz, por lo que pasó. Ahí se determinó que tenían más de 47 empresas que tenían más de 7 años que no pagaban impuestos. César Emilio Peralta, César el abusador. Con discoteca, bares, banca. Un sinnúmero de negocios. Casinos. De todo. Ni siquiera aquí. Lo agarran en Colombia. La DEA. Y ni siquiera ha pasado por aquí. Porque mencionó en unos audios que salieron a la luz pública gracias a un comunicador dominicano que habló del funcionario y de la gente que él le había dado cuartos para su campaña y que iba a buscar 8 y 10 millones cada rato en su casa. ¿Dónde está? Ni siquiera sabemos dónde está, pero va para los Estados Unidos producto de un acuerdo internacional. Entonces algún día nosotros debemos tener realmente un ministerio público con la capacidad y un poder judicial con la real independencia de hacer sus propias investigaciones. Y a estos capos, porque se han recogido a República Dominicana, así como la Isla Tortuga fue refugio de los bucaneros y filibusteros y de todos los piratas que venían aquí no solamente a saquear, sino a ocultar, a huir de la justicia y a huir de... después que cometían sus contrabandos y cometían todos sus crímenes, como un refugio. Esta República Dominicana se ha convertido en el refugio favorito de narcotraficantes internacionales. Y si no, hablemos de Willy Falcon, lo agarraron y nadie sabía que estaba aquí hasta que un tipo dijo, bueno, este tipo está aquí. Y el hermano de él no fue condenado a 200 años en los Estados Unidos, y él también. Y producto de un acuerdo lo liberaron porque él colaboró con una tarjeta de residencia en República Dominicana. No sé, uno se pregunta, ¿hasta cuándo estos capos internacionales? Arturo del Tiempo, de la Torre Atiemar, un narcotraficante español, inauguraron una torre, aparecen unos presidentes dando un primer picazo con él, dándole cuarto de campaña. Narcotráfico internacional. Llega a su país, a España, pala, déjalo, agarra inmediatamente, condenado por narcotráfico internacional. Viviendo protegido toda una personalidad. Y así todo tipo de tráfico que se encubre, que se encubre en este país. ¿Qué pasó con el famoso caso de Odebrecht? ¿Quién lo estaba dirigiendo? Aparecían fotos con presidente donando cuartos a diestra y siniestra producto de actividades ilegales, de contratos y licitaciones que fueron dadas de grado a grado, de manera directa. Y eso está ahí, se va a diluir y no va a pasar nada. ¿Y ustedes saben por qué? Porque República Dominicana, cuando las autoridades nuestras lo quieren, se convierte en un paraíso para que esta gente lave el dinero del narcotráfico. Y todo el mundo sabe, y no es un secreto para nadie, que el dinero del narcotráfico es lavado aquí en República Dominicana con grandes edificaciones, con grandes construcciones de torres, de villas, de apartamentos, a través de muchísimos dealers, que tienen un reguero de carros de lujo, que nadie ve un movimiento y nadie se atreve a hacer un cuestionamiento. Que con una simple investigación de impuestos internos se llegaría a la conclusión de que esta gente tiene una fortuna que no puede justificar. Incluso nuestros senadores y diputados vendiendo sus exoneraciones sirven como parte de negocio para que el dinero del narcotráfico fluya. Y ahora este proceso con todos estos, con todos estos operativos ha demostrado que nuestra política, nuestros partidos, nuestro Congreso está permeado del dinero del narcotráfico. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿todas esas estructuras y todo ese desarrollo todo el mundo lo sabe? Cuando una gente es capaz de comprar villas, de tener inversiones que no puede justificar y se hacen esas inversiones a través de lo que yo he dicho de la construcción de la industria inmobiliaria y uno se pregunta, ¿y cómo registran todo esto? Y no investigan. Si hay un pobre que va a pedir un préstamo, le dicen, ¿dónde está el garante? ¿Su padre está vivo? ¿Los abuelos también? ¿Usted tiene casa? ¿Usted tiene bienes? ¿Dinero en banco? ¿Usted tiene un historial limpio durante los últimos 20 años? ¿Y si tú no presentas a los tatarabuelos tuyos y no te prestan? ¿Y cómo esta gente puede invertir tan rápido y tan fácil sin que nadie investigue su fortuna? Y eso se consigue con que impuestos internos cumplan con su función de investigar la fortuna. ¿Cómo un diputado, un tipo que nadie lo conoce, viene, se instala y tiene ya no sé cuántos millones, o un senador y viene y arropa y gasta 200 millones de pesos en una campaña y nadie es capaz de terminar eso? Ni se establecen los filtros. Mira cómo este hombre que acaban de suspender en este operativo de la cuestión estafalgo, que se volvieron más de 10 mil millones de pesos, dice 21 arrestos en 18 meses este operativo, de esta red que operaba, de gente que ha tenido implicaciones con el narcotráfico, y el famoso funcionario que fue suspendido, pero ese que fue suspendido, fue cuatro veces diputado de manera consecutiva del PRD. ¿Y cómo viene ahora a establecerse esta investigación? Gente que ha durado y hace lo que quiere con este país, porque cuando se le da la gana, cuando interviene un operativo internacional de las autoridades norteamericanas, dice, me interesa saber dónde están para que no entre más drogas en mi país. Llegan de acuerdo con ellos, porque nuestro sistema se presta para que esta gente lave el dinero y se presta para trabajar. Aquí hay muchísima gente que tiene muchísimos dealers, vehículos de lujo y no mueve un solo vehículo. Aquí hay gente que tiene tienda, que no va ni un gato, y que ha comprado un local, un edificio, para tener una tienda y una cosa, para lavar dinero en narcotráfico. Las grandes industrias inmobiliarias, las grandes torres, ¿de dónde consiguieron esos cuartos? Las grandes villas, los grandes desarrollos urbanísticos. Aquí se mueve dinero del narcotráfico, hasta lavándolo a través de las bancas de apuestas. Se mueve, todo el mundo sabe cómo funcionan y que aquí hay una gente que era una figura milenaria que lava su dinero a través de eso, a través de la industria de la construcción, a través de muchas estaciones de expendio de combustible y plantas envasadoras de gas. Hay gente que ha legalizado y que busca dinero en narcotráfico, que viene a limpiarlo, a lavarlo aquí. ¿Y por qué? Porque no se investiga. Entonces, nosotros debemos tener algún día un ministerio público con la suficiente independencia de que sea capaz de armar sus propios procesos y sus propios muñecos sin que lo dirijan desde los Estados Unidos. Porque al final a los gringos lo que les interesa es, por eso hacen acuerdos y lo ponen a cumplir un tiempo de prisión allá, que les digan quiénes son las cabecillas principales. Y todo el mundo sabe que aquí no hay una hoja del narcotráfico que se mueva sin la anuencia de las autoridades policiales. Y aquí hay algún tipo de capo. Y hemos tenido capos como Figueroa Agosto, que era segundo teniente y su hermano primer teniente de la policía, con carnet del DNI. Y ahora he visto en estos operativos y yo me pregunto, ¿y toda esa gente pudieron mover toda esa droga y todos esos casos sin el poder militar? Y yo no he escuchado que se ha mencionado ni siquiera un militar de ningún tipo. Y las cabezas internacionales, ¿quiénes son los que están detrás de eso? No hemos escuchado a ninguno de estos. Y miren cómo ya van dejando gente libre. Y si se dice que han lavado más de 10 mil millones de pesos, dice el Ministerio Público, es lo poco que va investigado. Pero toda esta gente había sido arrestada. De acuerdo al Ministerio Público, esta red de narcotráfico en el 2012 movió 2.500 kilos. ¿Y ustedes creen que esa droga, esos 2.500 kilos que movieron 10 mil millones de pesos? Ellos no lo sabían. Yo mencioné ayer el historial de todos los casos que tenían en sus manos desde esa época del 2012. ¿Con cuántas veces no agarraron aquí a César Emilio Peralta con droga y se pudo escapar? En la última dejó la jipeta con dos chulas. Y ni apareció la jipeta y las dos chulas. Nunca se supo quiénes fueron. Una avioneta que llegó. Aquí a cada rato una avioneta por la Autovía del Este. Aterriza con droga. Y paran el tráfico. Este ha sido el único país que han parado en un aeropuerto y le han apagado todas las luces. Y usted se pregunta, ¿para qué? Una falla eléctrica. Fíjense cómo todo esto se sabe porque intervino la DEA. Y miren cómo dice que esta red ha movido kilos de droga desde República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico y que han movilizado más de 500 millones de dólares. Y te agarran así 500 por 57. Oye, han movido en ese grupito nada más, más de 28.500 millones de pesos dominicanos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se le permite incluso que estos tipos vengan, se hagan senadores, se hagan diputados y que laven su dinero del narcotráfico. Que tengan negocios lícitos y los mueven a través de discotecas, a través de restaurantes, de bares. Que se proliferan en todo el país. Y el bajo mundo que mueve todo esto. Y nunca nadie lo descubre. A César Emilio Peralta se descubre por casualidad. Si él se mantiene, César el abusador, bajo perfil y no tiene ese incidente con David Ortiz, que además es una figura querida por el béisbol a nivel... Fíjense que una investigación se hizo desde el departamento de investigaciones de Boston. Ni siquiera de aquí. Porque una estrella de las grandes ligas, del béisbol de las grandes ligas, ni siquiera se investigó. Porque nuestras estructuras y nuestras instituciones no funcionan y funcionan cuando quieren. Porque no existe realmente un ministerio público con la fuerza y un poder judicial. de juzgar a esta gente y condenarle porque le tienen miedo. Y porque muchos de ellos han vendido y comprado sentencias del narcotráfico. Y los famosos escándalos que tuvo la hoy directora de la persecución de la corrupción administrativa, Jenny Berenicio Reynoso. Y aunque llegaron a un acuerdo con la... Porque aquí se ponen los famosos magistrados, los suplentes. Y aparecen esos suplentes para los casos. Margarita Cristo Cristo. La magistrada esta, la magistrada esta, Yudelca Reyes, que delató una mafia que había en el Poder Judicial encabezado por un expresidente de la Suprema Corte de Justicia. El diputado que dijo, yo tengo un listado aquí de fiscales, del PND, no se atrevió a enviar eso nunca. ¿Dónde está Quirinito? Estaba muerto, andaba de parranda. Le dieron certificado y todo y si Frito Párez Pérez dijo que yo sabía cómo entraban y llegaba al país y nunca lo agarró nadie. Porque todas estas instituciones débiles que tenemos con un sistema judicial que todavía no sirve, lamentablemente algún día nosotros tendremos que armar nuestros propios procesos e investigar a esta gente con esta fortuna que exhiben que nadie sabe de dónde la saca. Porque un hombre que aspire sin dinero aquí en la política es uno que está fracasado. Y dejamos entonces los canales abiertos para que la política sea un instrumento para lavar y los partidos políticos narcotraficantes dinero en la narcopolítica. Desgraciadamente. Esperamos que eso algún día cambie y que por fin República Dominicana no sea ese refugio. Ahí usted no ve hablando a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque fácilmente en República Dominicana para no exagerar de los informes que han dado de que siete de cada diez hogares dominicanos reciben dinero del exterior y uno se pregunta la mayor parte es limpio y los que no lo son. Lo han investigado. Lo dejo ahí el tema de hoy porque las implicaciones del narcotráfico la política la independencia del Ministerio Público todavía sigue siendo un sueño como dice Hipólito Mejías. Parece que voy a tener que dar la razón al final de la jornada lamentablemente. para la jornada por la jornada de los dueños. Gracias.